Esta analogía que les voy a explicar, a mí me cambió la vida Esta botella de agua, en la tienda de la esquina, ¿cuánto vale? 50 centavos La misma botella en el aeropuerto, ¿cuánto vale? 3 dólares 3 dólares La misma botella en la discoteca más cara de Dubai, ¿cuánto vale? 20 dólares La misma botella que antes valía, 50 centavos Conclusión, no es del elemento, es en donde estás Si yo me hubiese quedado en el trabajo en el que estaba El mismo Gustavo Salinas que hoy te estaba hablando Valía mil dólares al mes Trabajador, porque siempre he sido trabajador Estudioso, porque siempre he sido estudioso Pero estaba en un lugar donde no me iban a pagar lo que yo valía Tú tienes que encontrar un lugar en el cual puedas lograr lo que quieres lograr Si no, no lo vas a lograr Y varios de aquí, somos como esa botella de agua Solo que estamos puestos en la alacena incorrecta Tú puedes valer más Tú vales más